Pero yo lanzo una pregunta para vosotras y para las oyentes, a ver si a vosotras alguna vez alguna pareja sexual os ha dicho, es que, o sea, ha hecho mención de que vuestra vulva es fea o es más bonita o es más así o es más allá. ¿O somos nosotras mismas las que estamos pensando si les gusta más o si les gusta menos? A mí no me ha pasado, pero yo sí he tenido pacientes que han tenido experiencias con una serie de capullos. Y de Lourdes, sí. Sí, sí. Sí, sí, hay mucho capullo pera por ahí. Sí, yo creo que son, de todas maneras, la persona que es capaz de juzgar de esa manera una vulva ya no es solo eso, o sea, ya es que canta por otros lados. Ya es como... Pero sí, se me ha encontrado gente. Y como nosotras, ellas también tienen que poner esos límites. Te quiero decir que ante este comentario que harán entre todos ahí de, pues sí, o lo que quieras, o a ti te gusta, o a ti te puede gustar más de ti lado o menos de ti lado, pero no es una decisión tuya. Puedes comentarlo, hablarlo, pero no es nada de juzgarlo, ¿no? Y, o sea, que también nosotros tenemos que poner esos límites, ¿no? De decir, bueno, pues muy bien, pues me encanta que te guste así, pues que a mí me gusta. Yo creo que una, o sea, a todo el mundo, sea hombre o mujer, una mala valoración por parte de otra persona, de tus genitales, afecta muchísimo a la sexual, a cómo vives tu sexualidad. O sea, a alguien que de repente a alguien se le va a ocurrir decir, uy, es que la tienes muy pequeña. O sea, eso ya marca el cómo se enfrenta ese hombre a la sexualidad. Y a las mujeres, que obviamente les llegan esos comentarios también. Yo creo que las mujeres además tenemos una cosa añadida, que es la invisibilidad de nuestra zona genital. O sea, que, como decía antes, Toni, es que no hay referentes de normalidad. Lo que vemos, evidentemente, no se parecen a bulbas normales. Entonces, es que hay un problema sobreañadido a todo eso. Y que eso, o sea, un hombre que, por lo que sea, tenga un complejo sobre su pene, yo creo que sí es capaz de disfrutar de su pene solo. Pero, en cambio, las mujeres se nos unen un montón de cosas más que hacen que ni siquiera seamos capaces de hacerlo con nosotras mismas. El punto es que un hombre puede estar acomplejado con su imagen o con su tamaño, pero no siente aversión por sí mismo en general. Sin embargo, las mujeres sienten, la mayoría de las veces, no es que estén acomplejadas porque estén más grandes o más pequeñas, sino que es que les da asco rocarlas, mirarlas. Yo a veces les digo a las pacientes, digo, mira, si el problema por el que vienes, da igual, X, lo tuvieras en un tobillo, tú dime cuántas veces te habrías tocado el tobillo, puesto mil cremas, girado el tobillo para acá, para allá, y tú vendrías aquí y sabrías exactamente explicarme qué es lo que te pasa en el tobillo. Me dirías, cuando apoyo, pero cuando hago este movimiento, pero como es en la vagina o como es en la vulva, no sabes nada.